Otro día te invito a jugar un juego tradicional, el trombo. Y mira, en este caso vamos a trabajar con un aporte de dirección de educación que lo llamó soplo de colores. Los materiales son muy fáciles y lo podés armar con cosas que tengas en casa. Papeles de colores, cartón, tijeras, cintas y algunos modelos para seguir. Mira, acá te los muestra. Con un CD viejo podés marcarlo en un cartón y ya tenés el primer modelo del trompo. También necesitas un lápiz y un poquito de cinta adhesiva para formarlo una vez que termines de decorarlo. También podés hacerlo directamente con el CD y vas a necesitar dos corchos para hacerles las trabas y puedas girar. Mira, la cinta de papel sirve para sostener los corchos y poder armar tu trompo. También podés usar una tapa, de esas de lata, de mermelada o de algún frasco que ya no uses. Podés pedirle a un adulto que haga un agujero. Por ahí también podés tener un lápiz que no uses y con cinta, enrollándola, podés empezar a poner papel y te va a quedar el trompo. Mira, lo decorás como vos quieras, con papeles, pintándolo. Podés pegarle algo que te guste. La idea es que empiecen a girar. En mi caso a mí me gustó el de cartón. Agarré una tapa y lo dibujé en un cartón. Después con la tijera lo recorté. Cuando ya estuvo listo, busqué tiritas de colores que tenía en casa. Y con la plasticola la fui pegando una al lado del otro. Del otro lado le puse pedacitos de papel de diferentes colores. Pasé el lápiz. Y le puse cinta para reforzarlo. Mirá, a jugar. Como gira, brillante el soplo de colores.